Esta alabanza la canto con el alma, oraciones fieles que presento a mi Dios. Orando por todos los evangelistas y los misioneros que en otra nación están. Amados hermanos, oremos perdientes, también ayudemos pudiéndolo hacer. Por todos los siervos que se han ido lejos, ellos día y noche predicando están. Oremos hermanos por nuestra nación, y al desesperemos a Cristo el Señor. Estamos mirando y oyendo las cosas, que Cristo ya viene y es una verdad. Mateo 24, 14 nos dice, será predica de este evangelio del reino. En todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!